¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Fuerte, fuerte! ¡Por eso tiene que ser! ¡Venís! ¡Dale! ¡Bien, vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Las estructuras! ¡La estructuras! ¡Dale, Felipe! ¡Venís! ¡Venís! ¡No se muestra un muestre! ¡Nada Nietzsche! ¡Si, vi! ¡Bien, dos, tres! ¡Reelilio Crescento! ¡Venís! ¡InvíOOh! ¡Dale! ¡Monja adelante! ¡Hay que subir! ¡Arriba! ¡Dale, Monja! ¡Dale, Monja! ¡Morby! 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 ¡No juguemos en esta zona! ¡Vamos! ¡No juguemos en esta zona! ¡Vamos! ¡No juguemos en esta zona! ¡Prabajo! ¡No pulmás! ¡Vamos! ¡No pulmás! ¡No pulmás! ¡Vamos! ¡No pulmás! ¡No pulmás! ¡No pulmás! ¡No pulmás! ¡Bien! 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 ¿Me mereces? ¡Glavorable! Sólo del Llave ¡A la llave! ¡A la llave! ¡A la llave! ¡A la llave! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 ¡Nano, dale, Nano! ¡Sin pelar el Belgrano! ¡Bien! 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 ¡Bien, Belgrano, bien! ¡Berreira, por el chino! ¡Berreira, por Medoy! ¡Vamos, Belgrano! ¡Dale, arriba, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Tiene una! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ajá, también tiene una! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ajá, también! ¡Amarito! ¡¿Qué?! ¡Sí, que nadie! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué gato es esa! ¡Buenos papeles! ¡Sí, gato! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dale, Lauti! ¡Dale, Lauti! ¡Dale! 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 ¡Gan tapado! ¡Gan tapado! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Gan tapado! 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 ¡ Por el salteo. Salteo, salteo, 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 salteo. Salteo, 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 salteo. Morbi, Morbi el 8, Morbi, el 8, Morbi, el 8. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Claro! ¡Cuidado! Hacemos fuerza. Hacemos un try penales. Poner el try penales. Dame penales, no me den. Le cagamos, Pablo, un tipo con pelotas. ¡Claro! 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 ¿Cuánto falta? ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ahora va! ¡Dale! ¡De nuevo! ¡De nuevo ya! ¡Dale! Estaba en verdad dos veces pero estaba grabando. ¡Bien! ¡Bien! Estaba muy igual, ahora nos acaban de ganar por uno. 29-22 7 arriba, si la meto 29-22 si la meto estamos iguales se meto iguales, venámonos acá iguales, iguales, vamos venamos acá y matemos de nuevo, dale dale, dale, dale dale, dale, dale iguales pasá la pelota, pasá la pelota pasá la pelota, jaca dale, dale azul dale azul dale, dale, dale dale, 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 dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale no, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Todo el segundo gen�eda voz ¡Vamos! ¡Gracias!